Bueno, ya retornamos. Esperemos que todo esté bien, ¿verdad? Bueno, digamos bien de ahora en adelante, ¿verdad? Recibimos orden de la jefatura de matemáticas puras de evaluarlos solamente con dos escámenes. El problema es que con otras clases es un poquito más sencillo, porque se agarra el segundo parcial completo y un poquito el tercer parcial y ya. El problema con nosotros es que somos cuatro parciales. Entonces, agarrar un poquito, agarrar el segundo parcial completo, un poquito el tercero y un poquito del cuarto es demasiado contenido para evaluarlos. Entonces, con los compañeros, con el afán de no perjudicarlos, pues, sino que, de que una, pues, que salgan bien, pues. Dos, que es lo más importante, que aprendan. Y tres, no sobrecargarlos con un montón de contenido y que ustedes ni sepan qué es lo que les puede aparecer en su evaluación. Entonces, por esa razón, hay dos opciones. Todavía está abierta la posibilidad de que ustedes me digan que no, que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y entonces, lo que nosotros hacemos es simple y sencillamente trasladamos el examen hasta el final y los evaluamos con todo lo que podamos ver, con todo lo que ya vimos y con todo lo que podamos ver y se acabó. ¿Estamos? Entonces, son dos propuestas. Una propuesta es, que es la que nosotros sentimos que es la más adecuada para ustedes. Estamos aquí, ¿verdad? Aquí sí comenzamos con varias variables. Yo tengo que ir ingeniándomelas porque yo estoy rezagado con una parte. Esta prueba 2 correspondería a lo de serie. Entonces, yo tengo que ir viendo la manera de cómo voy cubriendo esto y cerrándolo de serie. Y luego, probamos esto. Tenemos el examen 2 el 5 de diciembre. Luego, una prueba 3, que es lo poquito que podamos ver de funciones en varias variables y un poquito de integración múltiple. Y por último, el examen 3 el domingo. Y aquí la reposición de cualquiera de los 3 exámenes. Esa es la propuesta que yo tengo para ustedes. No sé si les parece. Si no les parece, entonces yo hablo con mis compañeros y reformulamos y hacemos solo dos. Es que prácticamente pasaríamos a hacer un examen 2 de todo el contenido acumulado hasta esta fecha. Ustedes me dicen, hay 32 personas aquí y que espero que sean mis alumnos. Yo pienso que mientras menos exámenes sean, más pesados van a venir. Sí. Así que, ante la otra propuesta, yo me quedaría con esta. ¿La primera? ¿Con la de 3 exámenes? Sí, porque 2. Va a ser más pesado, porque van a tener que, van a tener el pucho de contenido y solo recibir. Cheque. Bueno, no sé, más bien creo que la pregunta hubiera sido, ¿alguien está en contra de los 3 exámenes? En el chat está... Sí, sí, estoy viendo. Creo que nadie estaría en contra de los 3 exámenes. Vaya. Cheque. ¿Oye quedamos así? Yo les voy a mandar este al grupo. Así más o menos. Ojo, ¿verdad? Aquí hay contenido puesto, pero ustedes saben que a veces el tiempo es el que nos juega, nos hace las malas pasadas. Entonces, esto es lo que nosotros queremos llegar a ver. Así, un poquito de lo último. Y yo me voy a arreglar con lo que les debo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Para cerrar lo de serie. Oye, yo les envié este documentito al grupo, para que lo tengan. Likis, siempre va a ser una hora. ¿El qué? La clase. Sí, pero ahí es donde yo me la tengo que jugar, porque como yo tengo que ir en paralelo con esto, no los puedo obligar a estar dos horas. Entonces, yo voy a ingeniármela para ver cómo recuperamos el tiempo y nivelarme con los temas. Ustedes, por este lado, no se preocupen, pero de que cumplimos con estos temas, cumplimos. Ahí yo les voy a ayudar. Un poquito. Bueno, yo les voy a ayudar. Me comprometo a eso con ustedes. ¿Usted qué? Porque con eso de que ayer, por ejemplo, en la noche, en la tarde, nos mandaron un correo y nos trastocaron todo. Entonces, en cálculo 2 sí siento yo que los perjudica más a ustedes, como les digo, y ustedes ya también ya lo vieron, con dos exámenes, a que le pongamos así, porque ya casi nos liberamos de lo que tenemos del segundo parcial y son los temas nuevos que alcancemos a ver, eso es lo que se les va a evaluar en la otra parte. Y ahí sí, y el resto, pues, bueno, sientan como que conmigo tienen un compromiso eterno mientras están estudiando matemáticas y que me pueden preguntar cualquier cosa, porque yo sé que ahorita, pues, no es culpa de nadie. Como les digo, nadie pidió a inicio de año que este tercer periodo fueran tres cosas. Así como los memes. Primero el COVID. No, el 2020 sale, ¿verdad? Peleando. Primero el COVID. Sale noqueado en la primera imagen. Luego en la otra imagen se ve esta y el COVID. Y luego en la tercera imagen se ve como un luchador haciendo el golpe de relevo y pegándole a uno al 2020. Y así porque nos han dado duro este año. Señor, créanme que sonará raro, ¿verdad? Pero, pucha, ¿qué año? Allí alguien me dijo, este 2020 no cuenta. Porque prácticamente ha sido como, no sé, pues, no sé cómo describirlo, porque esta cuestión ha roto un montón de paradigmas, un montón de detalles que nadie pensaba que nos podían pasar. La humanidad no es invencible. En realidad, no es que nos venció, pero sí nos hizo reiniciarnos. No, pues sí. Porque todo, todo, pues, como lo dicen en el mundo real, no es nuestro mundo complejo, la nueva normalidad, dicen. Y esperemos que, pues, bueno, ya saben que el otro periodo también va virtual, ¿verdad? También va virtual y a ver qué nos depara el otro año. Entonces, bueno, yo les comparto este documento ahorita que salgamos de clase y vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Solo habíamos terminado de ver los criterios y vamos a arrancar con series de potencia. Vemos criterio raíz, razón, convergencia absoluta. Y todo eso, y estábamos aquí, series de potencia. Y la tarea, bueno, creo que... Aquí sale en el calendario. Vamos a ver. No, miren, la tarea de esta parte... Creo que si todo sale bien... Cerraría en esta semana, en la primera semana de diciembre. O sea, antes del examen, cerraría la tarea de series. Ah, por cierto, gracias porque me acordaron. Mírenme. Ocupo una paginita para explicarles. Permítanme un segundo. Miren, la cuestión está así. ¿Cómo estamos nosotros con la evaluación? Para que... Uy, menos mal que me acordaron. Bueno, aquí voy a ir monitoreando la fecha. Ya nosotros tenemos... Ojo, ¿verdad? Sigo revisando el montón de cosas. Hubo un tiempo que sí no estuve haciendo nada, ¿verdad? Porque ya no me cargaba absolutamente nada de la página y ya me quedaba sin señal y así. Creo que todos pasamos por eso. Entonces, nosotros tenemos ya una prueba 1. Tenemos una tarea 1. Tenemos un examen 1 y un foro. Aquí hay 5, 5, 10, 5, ¿verdad? Tenemos... Vamos a tener una prueba 2. Tenemos una tarea 2. Tenemos un examen 2. ¿Sí? Vamos a tener una prueba 3, una tarea 3 y un examen 3. Esto cuesta 5, 5, 10, 10, 5, 5. ¿Cuánto suma esto? Esto ya está. 65, creo. 65 es el 100 de nosotros. Nosotros vamos a sacar una nota en base a 65. Luego esta, con regla de 3, la convertimos en base a 100 y esa va a ser la nota que a usted le va a aparecer. Como los exámenes son en base a 10 para la reposición, el menor de los 3 es el que usted tiene derecho a reponer. Esta prueba 2, ya ahí sale la fecha en el calendario. La prueba 3, sale la fecha en el calendario. La tarea 3 cierra el día que cierra el examen o el día que hacemos el examen y la tarea 2 va a cerrar, no esta semana, ¿verdad? Sino que la próxima semana. O sea, donde cierra el examen 2, ahí cierra la tarea 2. ¿Chequen? No sé si me entendieron. Copiado. ¿Sí? Entonces, su nota en mis cuadros va a aparecer en base a 65 en la última columna. Pero yo voy a agregar una columna adicional que es su nota en base a 100. Entonces, si usted saca 50 de 65, lo multiplica por 100 y ya está. 50 entre 65 por 100 y esa es la nota que le va a aparecer acá. ¿Chequen? ¿Claros? Todo claro. Listo. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a realizar lo que les decía. Serie de potencias. ¿Qué es una serie de potencias? Una serie de potencias es una expresión de esta forma. Ustedes la pueden ver. Esta es una serie de potencias centrada en un valor A. Cuando el A vale cero, aparece esta, es una serie de potencias centrada en cero. Esta es una serie infinita. La serie de potencias centrada en cero. 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 La técnica de potencias, ¿no? Si no es una altura en cero, en cero, da el спокойствие centrada en cero y de pun 배klamerCA. Entonces, el radio ya les dije que es la distancia que va del centro al extremo del intervalo de convergencia. Ahora, ¿qué es el intervalo de convergencia? El intervalo de convergencia son todos los valores X tales que hacen que nuestra serie de potencia sea absolutamente convergente. Entonces, como la idea es que sea absolutamente convergente, automáticamente nosotros tenemos que pensar que ese radio y ese intervalo de convergencia se va a calcular usando el criterio de la raíz o el criterio de la razón, porque son los únicos dos criterios que nosotros tenemos para convergencia absoluta. Entonces No, todos los temas es imposible, ya no tenemos tiempo. Vamos a abarcar un poco de cada, bueno, lo de serie sí, completo, pero lo de funciones en varias variables es lo más importante, no todo. Eso es para Cristian Canales que preguntan en el chat. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, las series de potencia nosotros las vamos a utilizar para aproximar funciones. ¿A qué me refiero? Bueno, hay funciones que nosotros las podemos descomponer en series de potencia. Entonces esas series de potencia van a hacer algo como lo que está aquí. Por ejemplo, logran ver la curva que está en color azul. Aquí en el libro. Esta curva es y igual a 1 entre 1 menos x. Luego, este término o este término, porque si notan una serie de potencias, miren, es una descomposición polinomial. En ese caso es una serie de potencias centrada en cero. De la función 1 entre 1 menos x. Entonces, a medida nosotros desarrollamos más el grado del polinomio, más precisa va a ser la descomposición. Entonces, por eso aparece y8 como describiendo el polinomio de grado 8 para esta función. Entonces, en este caso, miren, el de grado 8 se va pegando más a la función. Entre mayores el grado, más se pega. Por ejemplo, grado 0, grado 1, grado 2 y luego grado 8. A medida que nosotros incrementemos el valor de n que corresponde al índice de la serie, o a medida que la desarrollemos más, mejor es la aproximación de la función con la serie. ¿Qué otro detalle hay por acá? ¿Qué son estos? Miren, polinomio de grado 0, polinomio de grado 1, polinomio de grado 2. Estos polinomios, pues, nos dan aproximaciones de la función que nos pueden servir en intervalos, ¿verdad? En intervalos bien pequeños, centrados en torno a la serie. A medida nosotros incrementamos el grado del polinomio, el intervalo va mejorando. Porque se va a irse ampliando un poco más, íbamos viendo. Por eso les decía que si lograban apreciar la curva que ven azul, y miren esta que va en color negro. Entonces, esa que va en color negro se pega a la función. Entonces, nosotros podemos cambiar la función y aproximar cualquier operación que queremos hacer con esta función mediante el polinomio. Y ese es el objetivo. Esta es teoría de aproximación. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros queremos hacer, ¿verdad? Con la serie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, cero. O nos puede dar infinito. Así como acá, que nos da cero. O el caso que nos puede dar infinito. Son tres cosas. Uno, algo que depende de X. Dos, nos puede dar cero. Tal y como lo pueden ver aquí, miren. Que el límite cuando le aplican el término en décimo a la serie de potencias les da cero. Y tres. Es que nos puede dar infinito. Entonces, si le da cero o le da infinito, ya está hecho. ¿Qué significa si me da cero? Si me da cero, el límite del valor absoluto de u sub n más uno entre u sub n, significa que nuestra serie es absolutamente convergente para cualquier valor X. Automáticamente, si es absolutamente convergente para cualquier valor X, nuestro intervalo de convergencia en los reales y el radio es infinito. Acuérdense, cuando da cero. Cuando el límite me da infinito, cuando el límite me da infinito, la convergencia que existe solamente es en el centro de la serie. O sea, es una convergencia puntual. Como es una convergencia puntual, el radio es cero y el intervalo de convergencia es un valor. Y está este otro caso, que es el general, que es cuando nosotros podemos estimar el radio de convergencia de la serie. Que aquí lo definen. Entonces, aquí tenemos el teorema del radio. Si logran ver esta expresión que aparece por acá, miren. X menos A menor que R. El R, bajo esta estructura, corresponde al radio. Y el intervalo de convergencia son todos los valores X tales que esta desigualdad se hace verdadera. Porque todo parte del criterio de la razón o del criterio de la raíz. Aquí está el otro caso. Cuando la serie converge absolutamente para toda X, el radio es infinito. Y cuando converge puntualmente, el radio es cero. Y solo converge en el centro de la serie. Este es el corolario del teorema anterior. Ya en la práctica les voy a explicar que es mucho más sencillo calcular eso. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta nosotros son las operaciones con series de potencia. A nosotros, tanto en el curso como en ecuaciones diferenciales, nosotros perseguimos aproximar funciones o representar funciones con series. Para poder representar una función con series, prácticamente es que nosotros vamos a igualar una serie de potencias a una función. ¿Eso qué significa? Que la serie de potencias converge a la función. Para eso ocupamos saber para qué valores de X nuestra serie es absolutamente convergente. Porque si nosotros logramos encontrar el f de X al cual converge la función o de la función construir la serie, nosotros podemos calcular más sumas y probar convergencia de series, pero mediante funciones. Pero es ya nosotros construyendo la serie, que tampoco, no siempre se va a poder hacer, ¿verdad? Porque los términos enésimos o los términos generales de la serie no son tan fáciles de calcular. Por esa razón se trabajan con aproximaciones y donde se procura tener el menor error posible. Pero cuando nosotros podemos descomponer ya de funciones dadas, podemos descomponer en series algunas de estas, pues ahí nosotros podemos abarcar. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer con series? Por ejemplo, si tenemos dos series que convergen, ambas tienen el mismo intervalo de convergencia, y el producto de esa serie también es convergente y tiene el mismo intervalo de convergencia. Si nosotros tenemos una serie que converge absolutamente, y tenemos una función continua, nosotros podemos cambiar la X de la serie absolutamente convergente por esa función continua y generar una nueva serie que va a ser convergente en este intervalo. Dependiendo de la serie absolutamente convergente, y si tenemos una función F que es continua, entonces esa función F o esa nueva serie que se va a generar también converge, y converge en este intervalo. Esto es prácticamente una composición de una función con una serie. La derivación, si nosotros tenemos una serie que converge absolutamente en un intervalo con radio R, y la definimos como F, y nosotros la derivamos término a término, estas series que surgen de aplicar el operador diferencial a cada una de ellas también va a ser convergente. Y convergen en el mismo intervalo de convergencia de la serie original, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, lo básico que nosotros necesitamos cuando estamos calculando solución en serie de una ecuación diferencial. Que nosotros asumimos que esta es la forma de la solución, y luego pretendemos encontrar ese C sub N. Entonces, para eso nosotros sabemos que si derivamos esta expresión para reemplazarla en la ecuación diferencial, ese operador no debe cambiar el carácter de la serie. Entonces, si tenemos la función y la derivamos, no importa tantas veces sea, entonces, estas nuevas series también son convergentes. Lo mismo pasa con la integración. Si nosotros tenemos una función, que es una serie de potencias, ¿verdad? Y a esta la integramos término a término, la nueva serie también converge. Y converge en el mismo intervalo. Todo lo que recuerden, al momento de integrar una serie, pues también le agregamos la constante de integración, y me va a quedar esta expresión. Podemos truncar el polinomio que estamos generando acá, y encontrar una aproximación de la antiderivada. Tal vez recuerdan una frase que yo les mencionaba al inicio. Ah, esta integral solo se puede hacer con serie. Bueno, pues nosotros podemos, dadas algunas series conocidas, poder calcular una aproximación de la función, o poder aproximar la función mediante serie. ¿Qué más? Lo otro que nos interesa bastante es la serie de Taylor y la serie de McLeod. ¿A qué nosotros le llamamos serie de Taylor? Nosotros le llamamos serie de Taylor a esta de composición en series de potencias. Miren, esta forma, bueno, esta de aquí. Sea f una función con derivada de todo orden en algún intérvalo que contenga a a como un punto interior. Entonces, la serie de Taylor generada por f en x igual a a es esta expresión de aquí. Esta es la serie de Taylor. Miren la forma derivada, késima evaluada en a entre k factorial x menos a a la k. Esto es igual al desarrollo de este término. Esto es serie de Taylor. Cuando la a vale cero, recibe el nombre de la serie de McLeod. Entonces, si está centrada en cero, se llama McLeod y si está centrada en cualquier otro número, se llama serie de Taylor. O sea que la serie de McLeod es un caso particular de la serie de Taylor. ¿Qué más tenemos? ¿Para qué me va a servir a mí la serie de Taylor? Bueno, ya vamos a revisar. Aquí aparecen los famosos polinomios de Taylor. Los polinomios de Taylor es el desarrollo de la serie de Taylor. Si nosotros desarrollamos dos términos de la serie, o sea, cuando k vale cero y cuando k vale uno, obtenemos el primer polinomio de Taylor, que es el que aparece denotado de esta forma, como p1 de x. Luego, si llegamos hasta la segunda derivada, el segundo polinomio de Taylor. Y así sucesivamente hasta la nésima. Miren, entonces, el polinomio de Taylor de grado n es el desarrollo de la serie de Taylor hasta la potencia nésima. Esto sería el polinomio de Taylor de orden n. Este polinomio de Taylor converge a la función f de x cuando n va a infinito. O sea que la serie de Taylor converge a la función n del infinito en el intervalo de convergencia de la serie de Taylor. Eso es lo que nos permite relacionar o vincular la función con el polinomio. Aquí lo podemos apreciar mejor. La curva que ustedes ven, esta que está en azul, es la función. Y luego aquí aparece p0, p1, p2, p4, p6, p8, p12, p10, p14, p18, p16. Entonces, si notan, a medida nosotros incrementamos el grado del polinomio de Taylor, ese polinomio se ajusta más a la curva f de x. Esta curva que estamos mostrando es el coseno de x. Entonces, a medida nosotros, a medida nosotros, estamos, estamos elevando el grado, o estamos considerando un grado mayor para la serie, entonces, así aparece el polinomio. Perdón, entre mayor es el grado del polinomio, mejor es la aproximación respecto de la función. O sea, más se va a pegar el polinomio a la función. ¿Qué más? Eso respecto a la serie de Taylor, solo es para conocerla de manera general y la construcción. Ya hace mucho tiempo dejamos de explicar nosotros cómo es que sale en la serie, porque es mejor y se profundiza un poquito más a partir de series conocidas. Entonces vamos a hablar un poquito de la convergencia de la serie de Taylor, que al final, pues, todo surge del teorema. Vamos a ver. Esta es la fórmula para calcular el residuo. Esto de aquí. Cuando el residuo es cero, cuando n va infinito, nosotros establecemos esta igualdad. Que el polinomio de Taylor, o la serie de Taylor, es igual a la función. Esto es lo que me interesa que nosotros manejemos. que mediante la serie de Taylor, nosotros podemos aproximar funciones o encontrar el valor de la función. Entonces esta función prácticamente pasa a ser la suma de la serie de Taylor. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí me describen algunas series conocidas. Unas series conocidas, creo que aquí me las empiezan a dar. Por ejemplo, miren, esta es la serie del seno. Aquí está la serie del seno. Esa está de aquí. La serie del coseno, creo que aparece después. Aquí se la dan. ¿Cómo usar series de Taylor? Pues como ya sabemos, podemos derivarlas, integrarlas, evaluar una función, una serie, y poder aproximarlas, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ir encontrando. Por ejemplo, podemos multiplicar funciones por, o polinomios por las series y poder encontrar los términos de la serie de Taylor. Miren, aquí estamos multiplicando un exponencial por un coseno, una descomposición, se va haciendo un reagrupamiento y se va aproximando a esta función. Esta es la expresión. Todo esto es netamente algebraico. Bueno, nosotros, no sé si recuerdan que teníamos en una de las hojas de fórmula se llamaban, estaba lo de los límites importantes y aparecían unas series o un resumen de series, son las que aparecen al final de esta sección. Creo que aquí aparecen. ¿Dónde están esas cosas? Aquí después de, aquí al final. Aquí aparece la serie binomial que solo es un tipo de serie más para una forma así, uno más X con M número real. Creo que hay restricción para M, creo que M es mayor que menos uno, me parece. Aquí está la restricción, la serie binomial para M. No, M no, no tiene restricción M y solo tenemos que el intervalo de convergencia es entre menos uno y uno. Esta es la serie binomial. Esta sale en su resumen. Algunas veces, bueno, antes en presencial la usábamos, ¿verdad? Qué raro escuchar eso de antes en presencial. Cuando, en algún momento, podíamos nosotros, en las clases de ecuaciones habíamos utilizado la serie binomial, en algunas cositas de cálculo 2, podemos encontrar esta binomial. Luego, aquí al final aparece evaluación de funciones o de integrales no elementales, por ejemplo, el seno de X cuadrado. se busca la descomposición y se integra. Entonces, se le sale una aproximación y solo se le suma la constante arbitraria. Son detalles mínimos y al final de este es que aparece el resumen, creo. Vamos a ver. Este de aquí. Que son las series. Esta es la serie geométrica, por ejemplo, con signos negativos y signos positivos. Esta serie geométrica es igual que esta, serie de potencias. Esta está centrada en cero, esta está centrada en cero. Esta tercera de aquí también está centrada en cero. Es la serie del exponencial. La serie del seno centrada en cero. La serie del coseno centrada en cero. ¿Qué más? Está la serie del logaritmo. Este, uno más X, está centrada en cero. La de la tangente inversa de X, está centrada en cero. Aquí está el intervalo de convergencia. Miren. Esta vemos que la del seno y el coseno son absolutamente convergentes. Igual que la serie del exponencial es absolutamente convergente. Y estas series son las más populares o las más utilizadas en cálculo. Está la serie del adinomial que es la que se le aparece aquí en el recuadro que está al inicio. Aquí en este rectángulo que aparece por acá. Aquí, serie binomial. Esto lo que me va permitiendo es calculando los coeficientes de la serie binomial nada más para los valores de N. Aquí aparecen las fórmulas. Estos no notan los combinatorios, ¿verdad? porque M pueden ser fracciones. Entonces, M puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, aquí nosotros vamos reemplazando el valor de M y vamos estimando los términos. Vamos sacando los términos de la serie. Eso en el caso de la binomial, pero ya en series conocidas, pues aquí tenemos las series más conocidas o las que más se utilizan. como les mencionaba, están las series geométricas. Esas series geométricas salen varias. Salen logaritmos, salen potencias, las funciones racionales con potencias. Si las multiplicamos por X, sale incluso la de la tangente inversa y esta. Esta, por ejemplo, sale de integrar esta función, miren. Entonces, la integración de esta, la integración de esta de acá, me da esta. Si ustedes evalúan, por ejemplo, en esta misma, evalúan un X cuadrado y luego lo integran, aparece una tangente inversa, aparece esta serie. Y así pueden ir generando si tienen multiplicación, hacen multiplicación en series, solo son cuidadosos al momento de ir sacando los índices y los coeficientes porque son polinomios, pero entonces ya saben que se van a agrupar. Entonces, detalles de ese tipo. Nosotros no nos metemos más en el lío de la descomposición, más que todo es conocer el rayo del intervalo de convergencia y mostrarles que cómo se trabaja con esta serie, ¿verdad? nosotros podemos integrar, por ejemplo, E a la X cuadrado reemplazando en esta exponencial, en esta X que aparece en la potencia, se cambia la X por X cuadrado y ya lo integran, ya tienen ustedes una aproximación de la integral de E a la X cuadrado que nosotros no la podemos hacer por medio de las técnicas elementales, ¿verdad? De las técnicas que ya conocemos. por ejemplo, si queríamos integrar el seno de X cuadrado o el coseno de X cuadrado en la misma historia, porque evaluamos el X cuadrado en la función seno o en la función coseno y así encontramos nosotros el uso, así más o menos hacemos que para fines prácticos usar series es más útil en integrales que en calcular derivadas con series o límites con series. ¿Por qué? Porque para calcular límites nosotros no podemos descomponer en series porque tenemos l'hôpital. Para calcular derivadas tenemos técnicas de diferenciación y ahí profundizamos bastante en cálculo 1. Entonces, ¿dónde se centra la dificultad? En la integración. Hay integrales que solamente la podemos hacer con series. Por ejemplo, seno de X entre X e a la X cuadrado seno de X cuadrado e a la menos X cuadrado e a la menos X cuadrado entre X que más seno de X perdón, seno de X cuadrado entre X y así sucesivamente vamos nosotros encontrando cualquier cantidad de funciones que son que no las podemos integrar con lo que hemos aprendido de cálculo 2, ¿verdad? Con técnicas de integración. No lo podemos hacer porque ninguna de las técnicas nos permitía poderse aplicar en funciones de ese tipo. Se llama más o menos nosotros tenemos que ir notando qué funciones sí podemos calcular e integrales por ejemplo y qué funciones pues no podemos calcular. Vaya, por ejemplo, la raíz cúbica de 1 más X cuadrado por ejemplo. Esa función no podríamos calcular la integral. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la descomposición de la binomial evaluada en X cuadrado y la integramos y aproximamos la función. Entonces, así hay varias que nosotros no tenemos una técnica conocida donde podamos aplicarla y es donde nosotros empleamos series. Eso más que todo. No sé si tienen alguna pregunta. De esto último tal vez por ahí voy a buscar un par de ejercicios para que aprendamos a utilizar esta descomposición pero donde sí me voy a centrar es en el cálculo del radio y el intervalo de convergencia. Ahí me voy a centrar. Que eso pues lo haríamos mañana. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o algo. Ahí termina esta unidad. Sí. Esto es lo último del capítulo. No era poquito. No era poquito. Es que mire todo empieza así. Series de potencia es un bloque. Entonces serie de potencia es la forma de la serie. Está para Taylor. En Taylor está McClurin y solo es la serie nada más. Nosotros podemos descomponer funciones en series de Taylor. Entonces son los del cuadro que les acabo de mostrar. Esto. La descomposición en series de Taylor son estas. En todo caso como están centradas en cero son series de McClurin ¿verdad? De algunas funciones. Entonces estas funciones podemos derivarlas, integrarlas, multiplicarlas, dividirlas y a esta la utilidad mayor es la parte de integración. Esa es la utilidad mayor. Ahí es donde más se puede utilizar. Pero ojo ustedes no generan una serie ustedes generan una aproximación de ellas. Ustedes pueden tener el término general, por ejemplo, de algunas. Pero cuando es producto de dos series ahí solo van a poder aproximar la integral. Que al final eso de la aproximación de integrales ustedes lo van a ver en análisis numérico con métodos más precisos que no es la descomposición de Taylor. Entonces esto como que no estoy diciendo que no es importante si lo es porque si nosotros no entendemos qué significa una serie de potencias y lo que podemos hacer en la parte operatoria entonces no estamos en nada. Entonces ya una vez que usted tiene la serie de Taylor recuerde ya con la serie de Taylor puede integrar funciones no elementales y eso es prácticamente todo, ¿verdad? Pero todo, todo, todo donde gira lo importante de este tema es en el radio y en el intervalo de convergencia que eso sí me interesa más que el uso de estas cosas, de estas funciones porque estas funciones prácticamente solo es de reemplazar, de conocer algunas, de memorizarlas, de tenerlas pendientes, de usarlas como herramientas que ya saben que a medida ustedes toman grados mayores en el polinomio de Taylor, mejor es la aproximación de la función. Entonces, todo gira en torno a esto último en esencia, pero para entender esto último teníamos que recorrer todo desde que es una serie de potencias, que es el radio y que es el intervalo de convergencia, que es una serie de Taylor, que es una serie de McLaurin y caer aquí, que estas funciones se pueden escribir como series de Taylor y ya están dadas, ya son conocidas, nosotros las podemos utilizar y tenerlas en cualquier momento y nos van a servir para varias cosas, ¿verdad? Pero la utilidad mayor es al momento de integrar, ¿por qué? Porque para calcular límites, como aparece en ejemplo acá, mejor usamos L'Hopital, que es más fácil. Para derivadas, ya sabemos que tenemos técnicas de diferenciación, entonces no hay problema. Y las integrales es donde nosotros más podemos utilizar series o donde sí vale la pena utilizar series, mejor dicho. Eso nada más. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Ves? Venga, no vemos la parte práctica, no se desanimen. Hoy sí fue pura teoría. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buena, ¿lo escuchan? Niños. Sí, sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. A ver, ¿en qué están ustedes? mañana vamos a trabajar cómo calcular radio e intervalos de convergencia y prácticamente ahí cerraríamos. Entonces, solo tengo, tendría como dos horas que yo tengo que reponerles a ustedes para lo de funciones en varias variables. ¿Sí? mañana cerraríamos para el examen. Sí, la parte práctica de esto. Mañana cerraríamos para el examen y la prueba y estaríamos listos. solo quedaría repasar todas estas dos semanas prácticamente porque yo sé que venimos porque no sé, no sé cómo ha sido su realidad, pues, en todo este tiempo, casi tres semanas no nos vimos, ¿verdad? Bueno, todo noviembre prácticamente. Sí, todo noviembre. Nos despedimos, nos despedimos la primera de noviembre. Sí, ni nos vimos. Ajá. No nos vimos en noviembre, entonces, hasta hoy. Entonces, ya sé que vienen de estar muchos enfriados, tal vez no tocaran absolutamente nada y yo sé, tal vez no tenían las condiciones y por esa razón, pues, tenemos dos semanas. Pues, en estas dos semanas vamos a estar en paralelo. Terminamos ya mañana serie y en paralelo empezamos con funciones en varias variables. Ustedes, si van teniendo dudas de serie, podemos ir dedicando, por ejemplo, cinco minutos o el viernes de esta semana nos podemos quedar una hora y media repasando algunos detalles de serie si tienen dudas o me dicen ustedes nos podemos ver la otra semana una hora después a las seis o a las siete para repasar, no hay ningún problema. Solo es que nos pongamos de acuerdo y para mí es mucho más fácil así. Cheque. El calendario lo va a mandar el grupo. Sí, sí, yo lo mando, dentro de un ratito lo mando, ahorita que les mande la clase. Bueno, hoy no les voy a mandar nada, solo el video. Ahorita que les mande el video les mando el calendario de la distribución nueva que tenemos. Cheque. Gracias, Leek. Cheque, cuídese, hasta mañana. Bueno, Leek. Cheque, gracias, Leek. Cheque, Leek, gracias. Cheque, Leek. Hasta mañana.